Robocop, 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 Robocop Ey, él es como Robocop, se la pasa usando bots Él es como Robocop, se la pasa usando bots Diciendo que tiene publicidad, que se la dio paña a Flow Pero no, 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 él usa bots Y así nutre toda su basura, es bots Porque quien le da las vistas fue los bots Su novia se llama Alexa y es de Amazon Ey, ¿cómo puede ser? 100 vistas en un día joder Si no es bot, se hace stream el solo y hizo el super gay Aunque como es quexa no esperaba mucho de él Es un mayate Él usa bots como Robocop Los compra con un señor Que también es un mayatón Y le paga con un cogidón Él usa bots como si fuera un Robocop Él usa bots como Robocop Engaña al algoritmo de YouTube Porque no tiene flow sin bot, no pega ninguna canción Le pidió a Alexa a su novia que le ponga visitas Porque si no, no pega ninguna canción Cuando se llamaba Buchito no pegaba ni un chicle en el salón Su novia es Alexa y no tiene en la vida real Él es un robot Pero no es guapo como Wismith Que esa es Robocop Pero no mano ya ahora Mita el robot Y creo que también un cuarto de puñal Él usa bots como Robocop Los compra con un señor Que también es un mayatón Y le paga con un cogidón